satán representa complacencia en lugar de abstinencia la primera de las nueve declaraciones satánicas la cual hace que los curiosos que toman por primera vez una biblia satánica se sorprendan al no hallar la violencia que creían que encontrarían en este maravilloso libro esta declaración al igual que todas las demás puede llegar a ser confusa sin embargo es muy fácil de comprender satán representa complacencia en lugar de abstinencia no es más que una frase de filosofía vitalista y existencialista una de las tantas que demuestran la admiración que mantiene la iglesia satán por la filosofía de autores como nietzsche uno de los filósofos más importantes que ha escrito sobre estos temas por ejemplo nietzsche quien a partir del concepto del eterno retorno de los estoicistas nos dejó uno de sus más conocidos pensamientos el cual invita a vivir la vida pensando en que eternamente volveremos a vivirla el siguiente párrafo es tomado del libro la gaya ciencia aforismo 341 el peso más grande cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera esta vida tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta ese momento deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces y no habrá en ella nunca nada nuevo sino que cada dolor cada placer cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti y todo en el mismo orden y la misma secuencia e incluso también esta araña y esta luz de luna entre los árboles e incluso también este instante y yo mismo el eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él pequeña partícula de polvo en conclusión esta primera declaración satánica invita a hacer aquellas actividades que muchas veces nos privamos de realizar por distintos motivos por ejemplo por el que dirán disfruta ahora que estás vivo los satanistas saben que todo termina con la muerte y no hay un cielo o un infierno en donde las almas pasarán la eternidad la vida es aquí y ahora toma esos caminos que tanto deseas recorrer lee ese libro que te causa tanta curiosidad reúnete a disfrutar de la compañía de otras personas o en esos momentos que prefieres estar solo hazlo y comparte tiempo contigo medita cuando quieras meditar practica ese deporte que tanto has querido hacer vive la vida pensando en que lo que haces será lo que volverás a vivir una y otra vez por otra parte transportándonos a la magia tenemos a alistair crowley uno de los ocultistas más conocidos de la historia miembro de la sociedad oculta conocida como la orden hermética de la golden dawn quien desarrolló las ideas de telema incluso hasta convertirlo en un movimiento religioso místico y filosófico telema es una palabra griega que quiere decir voluntad o intención en 1904 mientras viajaba a egipto con su esposa crowley se involucró inestricablemente en una serie de eventos que según él inauguraron una nueva era de la evolución humana estos culminaron en abril cuando crowley entró en un estado de trance y escribió los tres capítulos de 220 versos que llegaron a llamarse el libro de la ley entre otras cosas este libro declara la palabra de la ley es telema y haz lo que quieras esa es la ley la mayoría de los telemitas sostienen que cada persona posee una verdadera voluntad una única motivación general para su existencia la ley de telema exige que cada persona siga su verdadera voluntad para alcanzar la plenitud en la vida y la libertad de las restricciones de su naturaleza debido a que no hay dos verdaderos testamentos que puedan estar en conflicto real según todo hombre y toda mujer es una estrella esta ley también prohíbe que uno interfiera con la verdadera voluntad de cualquier otra persona la noción de libertad absoluta para que un individuo siga su verdadera voluntad es muy apreciada entre los telemitas la tarea principal de un individuo que emprende el camino de telema es descubrir primero su verdadera voluntad dando métodos de autoexploración como la magia además cada verdadera voluntad es diferente y debido a que cada persona tiene un punto de vista único del universo nadie puede determinar la verdadera voluntad de otra persona cada uno debe llegar al descubrimiento por sí mismo normalmente parte de las personas llegan a creer que esta idea puede generar algún tipo de violencia hacia alguna tercera persona debido a que invita a complacerse en lugar de abstenerse sin embargo todas las declaraciones satánicas deben ser comprendidas como están escritas en el caso de esta nunca invita a causar algún tipo de agresión a nadie ya que el satanista entiende que se debe complacer al igual que las demás personas deben hacerlo es decir si el satanista desea tener algún tipo de satisfacción acompañado de otras personas esto se puede hacer si las otras personas también se están complaciendo en el caso de que el satanista obligue a que los demás realicen algo de manera involuntaria es un acto totalmente en contra de los principios y valores de los satanistas siempre que el satanista comparte con alguien debe tener muy presente que esta persona tiene su propia vida y su propia voluntad las cosas que le gusta hacer al satanista no tienen que obligatoriamente gustarle a los demás el mundo está lleno de diversidad y eso es lo que lo hace interesante a diferencia de otras religiones el satanista conoce claramente estos conceptos y mantiene muy firme la idea de que las demás personas no tienen por qué estar obligadas a pensar como él el satanismo no se hizo para imponer y tampoco para que te impongan